Se está llevando a cabo el festival este musical que es muy conocido, el de Coachela. Y han visto nuevamente a Leonardo DiCaprio y a Rihanna, que nunca han querido confirmar realmente que mantienen un idilio, pero las imágenes van llegando y van llegando, sí, pero hace mucho rato. Leonardo DiCaprio. Sí, llevan meses. Llevan meses que se ven por ahí imágenes de ellos dos compartiendo y en esta oportunidad pues ocurrió en el festival, como les digo, de Coachela. La cantante con un discretito, digamos... ¿Qué le hace a DiCaprio? ¡Ah, ña, 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 ña! y él trató de ocultarse pues debajo de unas gorras y unas gafas y un pañuelo como si fuera muy difícil de darse cuenta que son ellos. O sea, si no tiene ganas de que se den cuenta que son ustedes, primero los diamantes que llevaba Rihanna como que poco discretos. Eso sí, ni ella ni él han dado pues el paso de formalizar un idilio que a juzgar por las últimas imágenes parece que ya no podrán ocultar por mucho más tiempo. Ay, no, por eso no van a llegar. Bueno, uno nunca sabe. ¿Pero por qué? Uno nunca sabe. Ella de cabeza loca y de cabeza más serio. Sí, porque tú lo conoces bien, la de campo. Bueno, esperemos a ver qué pasa con esta pareja. Work, 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 work.